En la oscuridad Tus manos que acarician mi cintura Mi cuerpo que desnudo es cosa tuya Tu aliento que me quema de pasión en la oscuridad Tus brazos que me aprietan como locos Y luego hacen rendirse poco a poco Sintiendo por mis venas tu canción Sigue amor, sigue así Besándome con rabia, marcándome la piel Sigue amor, soy feliz Y no me importa nada beberte de una vez En la oscuridad Sudando sobre sábanas revueltas Tu boca que me sabe como a menta Y toda la fragancia de tu amor en la oscuridad Tus brazos que me aprietan como locos Y luego este morirse poco a poco Latiendo corazón a corazón Sigue amor, sigue así Besándome con rabia, marcándome la piel Sigue amor, soy feliz Y si no me importa nada De verte de una vez De una vez En la oscuridad Soy feliz Y no me cansaré de repetir Siempre quiero estar junto a ti En la oscuridad En la oscuridad Porque tú eres mi ilusión Soy feliz Dueña de mi corazón El tiempo que me quede de vida Contigo quiero seguir En la oscuridad Soy feliz Son tus manos que acarician mi cintura Mi cuerpo que desnuda es cosa tuya Eso es así En la oscuridad Soy feliz Pues si tengo amor y te tengo a ti, nena Y más a la vida le puedo pedir En la oscuridad Soy feliz Yo si me quedo contigo Yo si me quedo contigo Te quiero, mami Salsara 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 En la oscuridad Soy feliz Tú llegaste a mi vida y le diste a mi alma Una nueva calma, muchas ganas de existir En la oscuridad Soy feliz Y al oscuro me enví la mano Y tagalá, 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 tagalá Mira lo que conseguí En la oscuridad Soy feliz Sudando sobre sabanas revueltas Tu boca que me sabe como aumenta En la oscuridad Soy feliz Mía, tu pie tu divides y tu calor Vuelvo a insistir En la oscuridad Soy feliz Ven a mí, mami, ven a mí Y sigue así Ya, na, na Ya, na, na Ya, na, na Ya, na, na Na, na, na Na, na, na Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Na, na, na En la oscuridad Soy feliz Tú tienes toditas las cosas Que Dios hizo lindas Y son para mí En la oscuridad Soy feliz Ya no le temo al oscuro Desde que te conocí En la oscuridad Soy feliz Y qué más me da Si no vuelvo a ver la claridad Me quiero quedar aquí Listén Ya, no No Gracias por ver el video.